Mañana miércoles 25 de abril, desde las 9 de la mañana, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Coim alberga la sesión ordinaria correspondiente a este mes. Serán siete puntos en el orden del día y tres mociones de partidos políticos los que debatan los concejales. Entre los puntos de mayor interés destaca la presentación para su aprobación del procedimiento de adjudicación directa de concesión de uso privativo sobre el matadero municipal. Habrá otro punto relativo a adjudicaciones, el de la concesión de manial de un kiosco bar situado en el Parque de San Agustín y propiedad del Ayuntamiento. También se van a votar la ordenanza municipal reguladora de almacenes de aperos y maquinaria agrícola y la modificación del contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos por ampliación de servicios. Otro de los puntos que se someterá a debate es la solicitud de adhesión al Consorcio Provincial del Agua dependiente de la Delegación de Sostenibilidad de la Diputación Provincial de Málaga para la gestión y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales del Bajo Guadalhorce, es decir, la que comprende Alora, Pizarra y Coim. Antes de las mociones presentadas por Izquierda Unida, PP y PSOE se va a dar cuenta del decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2017. La sesión se cerrará con el turno de ruegos y preguntas.